Estamos aquí en pisos, ferreterías y pisos y azulejos porras, estamos muy contentos. ¿Cuál es su nombre, mi distinguido amigo? Antonio. Antonio, ¿qué cómo me lo atendieron hoy aquí en ferreterías y pisos y azulejos porras? Muy bien, Julian, que fue el que me atendió, se fue por todos lugares, me buscó los materiales que necesitaba y ya me voy para la casa ya. ¿Y qué? ¿Qué es lo que vas a arreglar en la casa? Contame, que vi un montón de tú. Yo no entiendo mucho de eso, pero contame, ¿qué es lo que vas a arreglar en la casa? Bueno, me colocaron un árbol, él creció y reventó como cuatro tubos. Se llevó cuatro tubos. Bueno, pero por dicho y gracias a Dios, usted vive en Santana y todo está fácil acceso. ¿Cómo le pareció el parqueo? Muy bueno. Aquí no, aquí en ferreterías porras es muy bueno. Uno llega, hay buen espacio, siempre te atienden bien, así que no hay ninguna queja. Hay alegría apenas llegue a usted. Bueno, mi amigo, para que usted siga la alegría, yo le voy a regalar un hospedaje allá en Montecampana por estar usted haciendo sus compras acá y espero que usted disfrute mucho allá en Montecampana y que siga escuchando Radio Actual a las dos de la tarde para que esté con nosotros. De verdad, un placer haberlo conocido. Seguimos en esto que se llama Paranduleando con el Gordo. Estamos muy contentos porque estamos en Santana y estamos más contentos porque la gente no para de llamar. Siga llamando, mi amigo. Estamos aquí desde Ferreterías, Pisos y Azulejos, Porras, que está contento porque usted gane. Y está más contento porque usted está participando. Así es que le vuelvo a preguntar a don José Quiroz porque se me va el número 22... 0-3-28-28. 22-0-3-28-28. Don José, déjame un saludo a toda la gente de Santana y todo Costa Rica que lo escucha por los 107.1 Radio Actual. Buenas tardes. En realidad, para nosotros, para Pisos y Azulejos, Porras, es un honor. Es un placer poder atenderlos cuando gusten de 7 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, el sábado de 7 a 5. Estamos para servirles. De verdad, tenemos excelentes precios, excelentes promociones, una atención personalizada. En realidad, nos esmeramos por darle un buen servicio a nuestros clientes. Y muchas gracias, de verdad, por preferirnos. Oiga, este señor me va a quitar el trabajo a mí. ¡Ah, yo qué voz! Bueno, estamos muy contentos porque estamos acá en Ferretería, Pisos y Azulejos, Porras, y usted está haciéndonos el honor de llamar, de participar y de estar con nosotros en este programa que trata siempre de llevarles alegría, que trata siempre de estar contento con usted. Marque 22-22-23-23, que en este momento usted puede jugar conmigo. Y Chalito, Valerio y todos me van a hacer el honor. Y recuerde que para que se vaya a Monte Campana, marque 22-03-2828. Estamos desde Pilosos y Azulejos, Porras. Y le recuerdo, mi amigo, que aparte, patrocinadores de este programa, Bingo Multicolor, donde venir ya es ganar. Hotel Monte Campana, un lugar diferente para relajar la mente, barrio y restaurante La Terraza, Avenida Cuarta, costado del Banco Crédito Agrícola de Cartago, sede del Campeonato Nacional de Carabocas. Recuerde que este sábado estamos a la una de la tarde, de una a cinco de la tarde, y Marisquería Catamarán, sabor caribeño. Marisquería Catamarán, costado norte de la Iglesia del Carmen, llegó a estañeredia centro, para que usted saboreje la comida catamarana.